Muy buenas tardes, viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, vamos a dar comienzo al Santo Rosario en latín, de nuestra familia a su familia, pidiendo por la santidad, la salvación de nuestras almas, el perdón de nuestras culpas. Muy buenas tardes, voy a compartir. Muy buenas tardes, viva Cristo Rey, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, librenos al Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Glorio Patria y Filo Espíritu Santo. Glorio Patria y Filo Espíritu Santo. El primer día glorioso se contempla la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos y se pide la gracia del incremento en la fe. En la fe católica apostólica romana, en la fe de ayer, de hoy, de siempre, en la única fe que nos hacía del incremento en la fe. En la fe católica apostólica romana, en la fe de ayer, de hoy, de siempre, en la única fe que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado como camino para salvación. Entonces decimos, Ave María, Ave María, Ave María, Gratia plena, Dominos tecum benedita, tui mulieribus se beneditos, protospentis tuyesus. Santa María, Madre de iora pro nobis pecadoribus, nuque dinora mortis nostre. Amén. Ave María, Gratia plena, Dominos tecum benedita, tui mulieribus se beneditos, protospentis tuyesus. Santa María, Madre de iora pro nobis pecadoribus, nuque dinora mortis nostre. Amén. Glorie, Patre, Filio, Espíritu Santo. Sicutera, en el principio, nuque, et siempre, en sécula, seculorum. Amén. María, Madre de iora pro nobis pecadoribus, nuque dinora mortis nostre. Obune Iesus, diviti nobis de vita nostra, salvanos allá en infernis, per sud in cielo, mones ánimas, preacerte en asco e misericordia Tua, máxima lindigenza. Amén. Requium eternam donais, domine. De lux perpetua lucha de isa. Recachen en paz. Amén. Segundo misterio glorioso, se contempla la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos, y se pide la gracia de la esperanza y el deseo de ir al cielo. Te mando la invitación, Roberto Campos, para que por favor te unas a ofrecer este misterio, el segundo misterio. Bienvenido, y gracias por participar con nosotros, y gracias por ser un buen cristero, y gracias por ser voluntario para rezar con nosotros. Dios te bendiga, y adelante. Adelante. Adelante, Roberto. Hola, hermanita, buenas tardes. Muy buenas tardes. Estamos aquí en la iglesia santo inocente de Lombus, California. Vamos a rezar el santo rosario del segundo misterio. Yo quiero prestarlo por los sacerdotes, especialmente quiero por el Padre Pedro, y por el Padre Roberto, y quiero por todos los fieles que vienen aquí a la iglesia santo inocentes. Pido por todos los enfermos, especialmente los enfermos del alma. Amén. Empiezalo. Padre nuestro puro, nuestro iglesia, nào, estamos dealing con un mediodo perdón, neighboras que te, siendo más profundo, te abul RIBES, y nosotamos. Amén, Amén. Ave Mary, gracia plena Santa María, Máter Dei, ora pro nobis pecadoribus, no que tin hora mortis nocea. Amén. Ave María, gracia plena, Domino Teculi, benedicta tu mulieribus, no que tin hora mortis nocea. Amén. Ave María, gracia plena, Domino Teculi, benedicta tu mulieribus, et benedicta tu mulieribus, no que tin hora mortis nocea. Amén. Ave María, gracia plena, Domino Teculi, benedicta tu mulieribus, no que tin hora mortis nocea. Amén. Santa María, Máter Dei, ora pro nobis pecadoribus, no que tin hora mortis nocea. Amén. Ave María, gracia plena, Domino Teculi, benedicta tu mulieribus, no que tin hora mortis nocea. Amén. Ave María, gracia plena, Domino Teculi, benedicta tu mulieribus, no que tin hora mortis nocea. Amén. Ave María, gracia plena, Domino Teculi, benedicta tu mulieribus, no que tin hora mortis nocea. Amén. Ave María, gracia plena, Domino Teculi, benedicta tu mulieribus, no que tin hora mortis nocea. Amén. Ave María, gracia plena, Domino Teculi, benedicta tu mulieribus, no que tin hora mortis nocea. Amén. Ave María, gracia plena, Domino Teculi, benedicta tu mulieribus, no que tin hora mortis nocea. Amén. Gloria a Patria, et Filho, Espíritu. Se guter en un principio, et nun et semper, et saecula, saeculorum. Amén. Oh, boni, Jesús, debiti novis, debita nostra, salvanos a en mi enferma. Dere, venidicta tu mulieribus, no que tin hora mortis nocea. Amén. Preserte neas, con misericordia tu mulieribus, no que tin hora mortis nocea. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, en vos espero. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. Bendito San José. Ahora pronovis. Amén. Muchísimas gracias por rezar con nosotros este misterio y seguimos en el tercer misterio. Dios te bendiga. Nos acompaña. Tercer misterio glorioso. En el tercer misterio glorioso se contempla la venida del Espíritu Santo sobre María Santísima y los apóstoles. Pedimos la gracia de la caridad y el deseo de la salvación de las almas. El que tengamos ese anhelo, ese gozo en nuestro corazón para poder ayudar a las demás personas. No solamente salvar nuestra alma, tratar de elegir a Dios para salvar nuestra alma, sino también de enseñar al que no sabe, de corregir al que está mal, de instruir a quien no sabe. Entonces, recordamos que la iglesia católica, uno de los primeros papas, sabemos que fue Pedro, San Pedro, pero también el papa Damaso I mandó compilar los textos sagrados y fue el primero que presentó al mundo y dijo que la palabra de Dios, que es la Biblia, fue alrededor del año 382. La Biblia vulgata. Hay que reclaman creer en la Biblia, reclaman seguir la Biblia, pero no aceptan la iglesia que fundó, o sea, Cristo y que dio la Biblia al mundo entero. Así es que no puedes amar a Cristo, decir amar a Cristo y no querer su iglesia. Entonces, rezamos por la conversión de los obispos, cardenales, sacerdotes, los judíos, herejes, sismáticos, mazónicos, ateos, comunistas, por todos los gobernantes, para que recuerden que todo poder proviene de Dios y a Él le corresponde. Para que todos volvamos a la fe de ayer, de hoy de siempre, a la misa tradicional y en todos los rincones del mundo entero, especialmente Maracaibo, Venezuela, vuelva a haber misa tradicional, misa de siempre. Padre Nuestro, cuis en cielis, santificeto, numentum, advenia reina en tu, fiat voluntas tuas, sigo tu en cielo y te enterra. Padre Nuestro, cotidiano de novis odie, debiti novis de vida nuestra, sigo de nos debitivos de victorivos nostre, ene nos en ducas en tentaciones, se libera nos amado, amén. Ave María, gratia plena, dominos te, benedicta tu inmunéribus te, benedictus, frutos ventris tu, Jesús. Santa María, madre de ella, ora pro novis, pecadoribus, nuque tinora, mortis nostre, amén. Ave María, gracia plena, dominos teco, benedicta tu inmunieribus, el benedictus, frutos ventres, tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque tin hora, mortis nostramen. Ave María, gracia plena, dominos teco, benedicta tu inmunieribus, el benedictus, frutos ventres, tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque tin hora, mortis nostramen. Ave María, gracia plena, dominus teco, benedicta tui monieribus, benedictus brutus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque tina ora mortis nostramen. Ave María, gracia plena, dominus teco, benedicta tui monieribus, benedictus brutus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque tina ora mortis nostramen. Ave María, gracia plena, dominus te, benedicta tui munieribus, et benedictus frutos, ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque tinora, mortis nostramen. Ave María, gracia plena, dominus te, benedicta tui munieribus, et benedictus frutos, ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque tinora, mortis nostramen. Ave María, gracia plena, dominus tecu, benedicta tui munieribus, benedictus frutos, ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque tinora, mortis nostramen. Ave María, gracia plena, dominus tecu, benedicta tui munieribus, benedictus frutos, ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque tinora, mortis nostramen. Ave María, gracia plena, dominus tecu, benedicta tui munieribus, benedictus frutos, ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque tinora, mortis nostramen. Gloria a Patria, Filio, Espíritu Santo. Sicuterenum Principia, nunes, emperen, sécula, séculorum. Amén. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque tinora, mortis nostramen. Tu nos haces proteger, nuque tinora, mortis nostramen. Ave Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque tinora, mortis nostramen. Sálvanos ayer, infernis, persudinchelo, mones ánimas. Certeaneas, cua misericordia tua, máxima lindicens, amén. Requiem eterna, dona eis domine. Perpetua lucha de isi. Recachen en paz. Amén. En el cuarto misterio glorioso, se contempla la asunción de Nuestra Señora Santísima Virgen María del Cielo y se pide la gracia y la perseverancia en una buena muerte. En el cuarto misterio glorioso, se contempla la asunción de Nuestra Señora Santísima Virgen María del Cielo y se pide la gracia y la perseverancia en una buena muerte. En el cuarto misterio glorioso, se contempla la asunción de Nuestra Señora Santísima Virgen María del Cielo y se pide la gracia y la perseverancia en una buena muerte. Nuestra Señora Santísima Virgen María del Cielo y se pide la gracia y la perseverancia en una buena muerte. Nuestra Señora Santísima Virgen María del Cielo y se pide la gracia y la perseverancia en una buena muerte. Nuestra Señora Santísima Virgen María del Cielo y se pide la gracia y la perseverancia en una buena muerte. Nuestra Señora Santísima Virgen María del Cielo y se pide la gracia y la perseverancia en una buena muerte. Nuestra Señora Santísima Virgen María del Cielo y se pide la gracia y la perseverancia en una buena muerte. Nuestra Señora Santísima Virgen María del Cielo y se pide la gracia y la perseverancia en una buena muerte. Nuestra Señora Santísima Virgen María del Cielo y se pide la gracia y la perseverancia en una buena muerte. mis pecadores, nunca de la muerte. Amén. Gloria, Padre, Filho y Espíritu Santo. Si te era en principio, nunca de siempre, en século a século. Amén. María, Madre de Gratia, Amante, Misericordia. Tú nos haces protegido, en la muerte y suspecha. Óbana y Jesús, divítanos de vida nuestra. Sálvanos a lleno de los infernos. Percién en cielo, monas ánimas. Prater, tenés con misericordia a Tua. Máxima indigencia, amén. Reque meternam donais, amén. Luz perpetua lucha deis. Recachen en paz. Amén. En el quinto misterio glorioso, se contempla la coronación de la Santísima Virgen María como reina y señora nuestra y se pide la confianza en la Santísima Virgen María. Recordamos que el Papa Damaso I mandó copilar los textos sagrados y fue el primero que presentó al mundo entero y dijo, esta es palabra de Dios, que es conocida como la Biblia, alrededor del año 182. San Jerónimo fue el encargado de traducir la Biblia del griego y del hebreo en latín para la ampliación del cristianismo. El arzobispo Canterbury fue el encargado de dividir los textos sagrados en capítulos y versículos y Johans Gutensberg desarrolló una imprenta manual móvil e imprimió la primera Biblia. Todos ellos fueron y son católicos. Y tú, ¿por qué no eres católico? Y si por gracia de Dios eres católico, ¿has leído parte o toda la Biblia? San Jerónimo fue el encargado de dividir los textos sagrados en capítulos de la Biblia, alrededor del año 182. San Jerónimo fue el encargado de dividir los textos sagrados en capítulos y versículos sagrados en capítulos de la Biblia. San Jerónimo fue el encargado de dividir los textos sagrados en capítulos de la Biblia. San Jerónimo fue el encargado de dividir los textos sagrados en capítulos de la Biblia. San Jerónimo fue el encargado de dividir los textos sagrados en capítulos de la Biblia. San Jerónimo fue el encargado de dividir los textos sagrados en capítulos de la Biblia. San Jerónimo fue el encargado de dividir los textos sagrados en capítulos de la Biblia. San Jerónimo fue el encargado de dividir los textos sagrados en capítulos de la Biblia. San Jerónimo fue el encargado de dividir los textos sagrados en capítulos de la Biblia. San Jerónimo fue el encargado de dividir los textos sagrados en capítulos de la Biblia. San Jerónimo fue el encargado de dividir los textos sagrados en capítulos de la Biblia. San Jerónimo fue el encargado de dividir los textos sagrados en capítulos de la Biblia. Ave María, gracia plena, Dominus Dei, benedicta tui munieribus, et benedictus frutos ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque tinora, mortis nostramen. Ave María, gracia plena, Dominus Dei, benedicta tui munieribus, et benedictus frutos ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque tinora, mortis nostramen. María, Madre de gracia, Madre misericordia Tú nos haces proteger en una muerte y sucipeje Devit y novis de vida nuestra Sálvanos allá en infernos Perseguir en cielo, mones, ánimas Reserte en ellas con misericordia Tua máxima en indigencia Requimeter nam donais domina Recachan en paz Sagrado corazón de Jesús En vos confío, en vos espero Dulce corazón de María Sé la salvación del alma mía Amén Salve Regina, Madre misericordia Vida dulce es, pues nuestra sabe A ti clamamos, exulis fili heaven A ti suspiramos, llementes eflentes Sin el acrimambale He a él, tu abogada nuestra Y los tuyos misericordios O con los asnos con ver En diez, los frutos ventres tuis Novis pos auxilio mostende O clemen, o pia, o dulce Virgo María Por a pronovis santa de genitris Con dignidad y ficamos Promocionemos Christi Amén Santo Miquel Arcángelo Deféndenos imprelios Contra aniquitia Nincidas diables Este presidio Imperite el ideo Soplices de precamor Tu que príncipe Milicia celestis Sátano valió Espíritus malignos Cuya perdición En animar A mujer vagando En el mundo Divina virtud Del inferno Amén Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros Este sábado Rezando el Santo Rosario Los misterios gloriosos Encomendamos a cada uno De nuestros hijos Al inmaculado corazón De María Y al sagrado corazón De Jesús Y no se nos olvide De que mañana es Domingo Para ir a misa Vayamos a misa Confesémonos Si no nos hemos confesado Y tratemos de vivir Esta semana A los pies Y a la voluntad De Dios Dulce madre No te alejes Tu viste a nosotros En la parte Ven con nosotros A todas partes Solo nunca nos dejes Nos proteges Tanto como verdadera madre Que nos bendiga Que pase bendecida noche Bendecida tarde Bendecida mañana Y viva Cristo Rey Y viva María Santísima Amén Muchísimas gracias a todos Dios los bendiga Los ampare Y les otorgue la santidad En manos de Dios Encomendamos nuestro espíritu Amén Gracias a todos Los que están aquí Gracias Rosario Gracias a Donahí Gracias Lobita Gracias Blanca A Soy Católico A Soy Católico A Walter A Roberto Campos A Roberto Deus Pult A todos De verdad Muchísimas Muchísimas Gracias Yo les otorgue Una linda tarde A Galarza Verónica También Bienvenidos Y vamos a rezar El Santo Rosario Todos los días Y se pueden Los días que puedan Unirse con nosotros A rezar el Santo Rosario Viva Cristo Rey Viva Cristo Rey